Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Cities Skylands, a nuestra pequeña región compartida con el resto de compañeros de YouTube que estamos haciendo este reto de relevoso patata caliente. La verdad que venimos de... ha jugado Checo y Alessandro, creo que lo de Checo es bastante evidente. Sabéis, si habéis visto a Checo en su canal, que es muy amigo de cerros, colinas, montes y transformaciones, básicamente transformación a lo bruto. Son cosas que yo en mis partidas no me permito porque me parecen un crimen medioambiental que te cagas, pero luego lo veo y digo, coño, es que está guapo. O sea, seguramente en el futuro me van a hacer más este tipo de cosas, de hecho. Así que bueno, esta es la zona que trabajó Alessandro también el otro día. Creo que se nota el cuidado que pone esta gente. De hecho, aquí si miramos, seguramente no haya nada zoneado y sean edificios puestos de forma individual, por eso se consiguen tanta uniformidad. Y es una... no sé, es un valor, la verdad. Me gusta un montón. Los planters, parece ser que los vándalos han vuelto a hacer de las suyas y han movido esto un poco, con lo cual no están situados debajo de los arbólicos. Aquí sí y aquí no, con lo cual entiendo que estos los han movido los vándalos, pero es que los vándalos, como sabéis, también se llevaron toda la rotonda de Alessandro. Ya la han devuelto después de serias presiones policiales y sus cosas y volvemos a tener la rotonda original. Que por favor, pues esto comparado con lo que yo os mostré, es que vamos, la noche y el día. Así que ya se ve bonito, ya se ve otra vez como estaba, perfecto, maravilloso. Y sí que tengo que decir, voy a aprovechar este capítulo para decir que la mayoría de estas personas, tanto Alessandro como Checo, Jpixel, es más como yo a la hora de grabar. Pero también Lealmafor o Ninots o Sebasto, suelen grabar y hacer timelapse o suelen comentar luego por encima el timelapse. Y se están lanzando a hacer capítulos mucho más largos, mucho más en el formato que yo tengo en el canal. Y creo que hay que ponerlo en valor porque no están precisamente cómodos. De hecho, cuando se me ocurrió esto de colaborar entre todos, se lanzaron todos a colaborar sin más, sin preguntar ni cómo iba a ser ni nada. Y están haciendo un esfuerzo especial que creo que hay que valorar porque yo estoy viendo sus capítulos, me está resultando súper interesante y me apetecía poner en valor eso. Así que nada, gente, ya estamos. Vamos a ver, faltaba un poquito de energía. Ahora ya no, va a ser porque la temperatura es muy fría y claro, esto afecta al gasto en calefacción. Con lo cual, me parece que proponer con toda la pasta que tenemos una solución de estas no sería una mala cosa. Sobre todo para que el siguiente no se tenga que preocupar tanto por esto. Un saludo de agua, me quedo seco ya, acabo de empezar, madre mía. Bien, además, por cierto, también quería decir, Alessandro, por ejemplo, la rotonda la ha reconstruido el tío con todo el cuidado, exactamente igual que hizo la primera. Lo cual es que es para ir y llevártelo, vamos, un chalento revieja. Y luego Sebasto, esta zona también se han perdido algunas decals. Es normal, por otra parte, porque tenemos el sale, lo vamos pasando de una partida de un ordenador a otro y obviamente las decals hacen de lo suyo. Pero es que esto lo reconstruirá para que se vea exactamente como se veía y creo que hay que poner en valor eso. El cuidado, la frustración de ver que una zona la pierdes, el buen humor con que se lo toman. Tenemos un grupo ahí en Discord en el que estamos todos y que son todos risas, jajas, buen rollo, quererlo pasar bien y eso es para mí lo fundamental. Quiero trabajar un pelín en el ferrocarril en el día de hoy. Así que vamos a empezar poniendo por aquí una estación para poder deshabilitar, bueno, deshabilitar, para poder habilitar el poder poner vías de ferrocarril como tal. Se la tiro aquí a Lealmafor, me parece a mí mejor, Leal, ahí va esa estación. Luego veremos qué pasa. Está un pelín lejos, eh. Y tengo dudas, tengo dudas, ya con la mínima tontería dudo. Vamos a ponerla por aquí y luego veremos a ver. Quiero solamente desbloquear las vías para poderos mostrar dónde pasan. Es que pasan de una forma que al elegir el mapa no fuimos conscientes plenamente de qué hacía el ferrocarril. Pero hace una cosa, que es que yo lo veo y me lloro, por dentro lloro. Pero esto es una barbaridad, sobre todo está pendiente de aquí. Esto es una salvajada que además se ve incluso por encima del terreno. Con lo cual, lo que vamos a hacer va a ser tirarlo por este lateral, ¿vale? Porque he pensado, lo hacemos que emerja por aquí. He estado probando fuera de cámara, pero quedaba, pues como si hacemos un hoyo. No sé, o si hacemos un hoyo ponemos las vías. Quedaba súper raro. Con lo cual prefiero salir, por ejemplo, vamos a ver las curvas de nivel, que es lo más interesante para esto. Curvas de nivel, ¿veis? Aquí tenemos una zona sobre elevada desde la que podía partir un túnel. Y hay una zona elevada, pero que luego podíamos bordear incluso un pelín este cerro para unirnos de vuelta hacia allí. Allí compramos la cuadrícula de Santas Pascuas. Esto no tiene ningún problema, o sea, comprar y listo, ¿vale? Así que vamos a hacer eso, me parece lo más importante. Por cierto, por cierto, por cierto. Distrito sin nombre, no, vamos a poner un nombre. Esto yo creo que es lo de Checo. Además queda muy evidente. Perfecto. Y este de aquí, que lo hizo Leal Mafor, que además hizo la coña en su capítulo. Pues esto no lo he puesto por debajo de las carreteras. Rapela va a decir algo. Madre mía. Mira qué poquito ha faltado. Qué poquito ha faltado. ¿Sabes lo que te digo? Bueno, pues vamos a poner unas cuantas ahí. Leal, que te falta agua. Ahí está. Y esto voy a cambiar el nombre. Cima Quirinalda no. Ya va a ser, va a cambiar el nombre, por supuesto. Va a ser Cima Cañería. Ahí está. Eso es. Los Loles. Vale, perfecto. Listo eso. Ya podemos trabajar entonces normalmente. Vamos a venir aquí. Vamos a poner el ferrocarril, como os digo, sobre elevado, que sea lo más interesante. En un tramo corto para luego poderlo seleccionar y mover como nosotros queramos. Y a la mínima distancia posible, que va a ser esta, deberíamos hacer una distancia mucho más cercana para que no hubiese esta diferencia. Pero claro, eso nos va a llevar, pues que a la hora de plantear el túnel vamos a tener una historia ahí como pocas veces hemos tenido. Y eso no me hace mucha ilusión. Con lo cual seleccionaremos todo esto, lo ponemos, lo subimos lo suficiente para que los vehículos que ponen por debajo, de hecho va a ser como algo así, más o menos, no mucho más. Yo creo que con esto podemos ir tirando. Y lo vamos a llevar incluso un pelín más lejos, más hacia aquí, ¿vale? ¿Está perfectamente perpendicular con la carretera? No. ¿Importa algo? Pues creo que tampoco. Creo que, me vais a perdonar, pero esto sí. Vamos a agrupar estos dos, por lo menos, ¿vale? Y luego ya si el túnel tenemos que hacer como un pelín más separado, no importa. Pero que esto que se viese todo ligado y escondido como si fuese una sola unidad me parece algo interesante. Porque evitamos, bueno, pues eso, que estén como dos puentes distintos justo en el mismo tramo, que es una cosa sin ningún sentido. Esto aquí es en su sitio. Ahí coincide. Vale. Y la altura, por supuesto, control H, está. O sea, todo, todo, todo a la altura de este nodo. Eso es. Todo exactamente ahí. Compensadísimo. Muy bien. Pues ya podemos seguir trabajando a gusto. Vamos a hacer primero que esto se meta bajo tierra un poco, por supuesto. Vamos a forzar un túnel desde aquí que venga recto para evitar daños mayores. Entonces, nueve metros quizás sea suficiente, no lo sé. Es posible que nos quedemos un pelín cortito. Vamos a verlo. Nueve metros bajo tierra. Nueve metros, nueve metros. Ahí. Vale. Quedan perfectamente emparejados ambos dos. Bien. Maravilloso. Salvo por esta pequeña desnivel que tenemos ahí que deberemos equilibrar con este otro para que eso es. La embocadura parezca solo una. Bien. Bueno. Lo siguiente. Vamos a transformar un poco. Ya que Checo hizo aquella zona que habrá necesitado toneladas y toneladas de tierra para poder elaborarla. Vamos a fingir que la sacó de por aquí. Vale. Eso lo hacemos crecer un poquito más para disimular esa cosa. De hecho, espérate que se ha quedado todavía un pelín rarete. Creo que lo mejor es seleccionar estos nodos que además se deberían ver por aquí arriba. Este y este. Lo bajamos un pelín más para que desaparezca ese defecto. Vale. Ahí estamos. Perfecto. Y vamos a hacer reformar un poco esto. Vamos a hacer simular que Checo sacó de aquí toda la tierra que necesitó para aquello. Así que salvamos esto lo máximo posible para que el ferrocarril luego pueda circular por aquí. Por supuesto. Ahí está. Le quitamos un pelín a este cerro que tampoco se va a notar. Creo que va a ser, bueno, bastante invisible, pero así el ferrocarril puede tirar por allí. Se queda esto un poco, como veis, sube y baja. No me gusta. Seleccionamos de nuevo y hacemos que toda esta altura sea la original. Y si tenemos que corregir ahora, corregimos. Esta es la altura. Buah, pues se nos ha ido un pelín para arriba, sí. Es que no quiero que haya pendientes. Por lo menos no pendientes muy fuertes. Con lo cual esto lo podemos bajar un pelín, pero tampoco una barbaridad. Eso es. Vale. Lo siguiente. Vamos a ver. Seleccionamos. Vamos a hacer crecer un poquito más esta zona. Hasta ahí. Un pelín más, incluso un poco más arriba necesitas estar. Bueno, pues esta zona quizás sí que nos encaje. No. Dios. Vamos a subir esto con la intensidad mínima del pincel para que se tape. Ahí estamos. Vale. Tenemos ahí un brujillo. Un saliente que no se va a ver, pero que está ahí. Bien. Listo esto. Vamos a hacer el túnel. Me gustaría poner una estación de ferrocarril. No sé muy bien por dónde todavía. Habrá que irlo estudiando porque no tengo muy claro. Y esto me encantaría que se uniese de alguna forma hacia esas vías del ferrocarril. Lo vamos a hacer así un poco a lo bruto. ¿Vale? No quiero que vaya. Quiero que vayas tipo túnel. No me hagas cosas. A ver. Ahí está escondido. Vale. Perfecto. Y esto todo vamos a pasar directamente en paralelo. Que va a ser muy difícil. De hecho, como os digo, se van a quedar muy separadas. Tendré que currármelo yo fuera de cámara para que todo esto encaje sin que sea una auténtica barbaridad. ¿Vale? Y el encaje va en esta línea. Mira. No ha quedado tan mal. O sea, si se unen, yo me doy por satisfecho. Salvo que, por supuesto, deberíamos ir con Movit. Vamos a primero a cargarnos todo lo que hay aquí debajo. Esto es una barbaridad. Todos estos nodos, por favor, no los quitas ahí. Todo esto fuera, 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 fuera. No quiero ver ese túnel jamás. Ya. Los árboles no, por favor. Ay, Dios. Espérate. Los árboles no me los quites. Lo demás sí. Es que seleccionamos nodos de arriba. No los nodos, pero los arbolitos, ¿veis? Los arbolitos sí que se seleccionan. Hay que hacerlo con más cuidado. Vamos a ver la pela. No es tan difícil. Cuidado. Ojo. Y ya está. ¿Vale? Me cargo un árbol de ahí, pero ese árbol es solo un árbol y no está en mitad de un parque, con lo cual no veo problema. Eso es. Hasta aquí todo esto para afuera. Perfecto. ¿Qué podemos hacer ahora? Pues borrar también, evidentemente, este trocito y ese otro que quedan por ahí abajo. Si nos aparecen, que deberían aparecer. A ver si están ahí como súper escondidos. Es un poco puñetero a veces cuando nos deja trabajar justamente donde nosotros queremos. Ahora sí que podremos. Uf, 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 uf. A ver. No lo veo tan difícil, la verdad. No sé por qué le cuesta tanto. En fin. Yo también estoy jugando un poco fuera de mi zona de confort, sinceramente. Porque hay cosas... Dios, que me llevo a una casa. Espérate. Vamos a ver. Vamos a ver. Las vías del ferrocarril que van por debajo. No veo tan difícil. Déjame... No, no me deja trabajarlo. A ver. Vamos a ver. Este nodo. Vale. Vías. Ya lo hemos filtrado. Perfecto. Ahora sí. Esto de aquí. Por favor. Fuera. Gracias. Ahora sí. Bien. Está unido. Bien, 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 bien. Solamente quiero seleccionar este puntito. Que está debajo de Dios sabe dónde. Están las casas puestas aquí. O sea que esto va a ser imposible de tocar así, me parece a mí. De hecho, para corregir esto, no sé con qué vamos a tener que hablar. Vamos a tener que pedir permiso a alguien importante, por lo visto. A ver si podemos ahora moverlo un poco. Por favor. Quiero ir en formato túnel. ¿Me dejas? ¿Cities? Ahora sí. No descarto. A ver, lo he estado haciendo todo yo. Vale. No, lo descarto en absoluto. Este, vale. Quizás sí. Quizás estaba yo seleccionando lo que no era. O de la forma menos conveniente. Pues tampoco digo yo que no. Esto lo suavizamos un poco. Como os digo, no necesito que se quede perfecto. Necesito que no sea una auténtica aberración. Con eso me basta. Bien. El ferrocarril cruza por ahí abajo. Emerge por allí. Perfecto. Podemos poner nuestra estación de ferrocarril finalmente. Y esta que está cerquita de lo de Leal. Pues vamos a tirarla un print hacia el exterior. Quitamos el formato túnel. Salimos de aquí. Y esto vamos a ponerlo más equilibrado para que la unión sea un print más suave. Vamos a ceñirlo al máximo. Que viene siendo como, pues justamente ahí. O sea, donde casi, casi el tren llegaría a colisionar sin hacerlo. ¿Vale? Y ahora para que esto se quede unido, vinculado y que el juego no nos diga que hemos hecho una barbaridad. De hecho, si dejo correr el tiempo seguramente nos diga que eso no está ahí ya. Vamos a verlo. Sí que está, ¿no? No nos dice nada. Bueno, pues maravilloso. Entonces la gente puede acceder hasta aquí. Yo creo que sí. Bien. Ni tan mal. Vamos entonces a poner quizá un tramo aquí delante. ¿Vale la pena? Haría falta más que valer la pena. ¿Nos haría falta conectar eso por ahí? Hombre, para hacer un pequeño paso de peatones sí que sería interesante por lo menos. Quitamos la vinculación de nodos para poderlo hacer nosotros aquí donde nos plazca. Intercambamos ahí un pequeñísimo paso de peatones y ya está. De hecho, podemos yo creo que plantear una línea de árboles por la parte delantera. Y esto estaríamos todo completamente, vamos, yo lo vería ya listo para seguir con otras cosas. Árboles, árboles, árboles. Es un poco... Yo no tengo mucho, vamos, no tengo ni idea de qué árboles son los mejores, los más bonitos. Pero vamos a poner estos mismos y ya estaríamos. Como os digo, es que yo valoro un montón que esta gente se haya lanzado a grabar la serie sin hacer preguntas. ¡Dios, los árboles! Bueno, esto es casa de Leal, él sabrá qué hacer, seguro. Vamos a corregir este terreno que también se ha quedado un poco maltrecho, la verdad. A ver si conseguimos disimular ese desnivel tan horrible. Habrá que arregastar un pelín la zona más elevada. De hecho, a ver si podemos seleccionar esta. Subimos la intensidad del pincel un poco más. Esta, por favor, que se tape todo por ahí. ¿Vale? Y esta más de lo mismo. O sea, creo que lo importante es que todo esto no se vea tan tan feote. Ahora podemos quizá incluso suavizar un poco, con mucho cuidado. ¿Vale? Para que apenas ahí se vea un pelín que sale, pero es una cosa mínima. De hecho, podemos incluso tirar el túnel más para abajo. Listo, lo cual. ¿Podemos continuar? Creo que sí. El ferrocarril. Aquí va a ser muy difícil colocarlo para que vaya en una paralela perfecta. Porque, claro, tenemos serias limitaciones. ¿Podemos ver el layout de desniveles al tiempo? Creo que sí. Bien, maravilloso. Activamos la conexión de nodos. Y este continúa recto hasta este punto. Quiero que mantengan la altura original. Va a ser difícil, con lo cual tenemos que plantear primero algo así. ¿Vale? Por aquí, por ejemplo. Y luego ir corrigiendo los pequeños desniveles para que todo esto encaje. ¿Seis metros? No, cero metros, por favor. En cuanto hagamos una curva, esto va a tender a irse en plan de viaje. Un poco. Pero no me preocupa mucho. Vamos a ver el terreno qué tal. Podemos que incluso quitarle un pelín más a esto. Sería una cosa genial, la verdad. Este puntito. Vamos a emplanarlo un pelín por aquí. Bueno, terraformando. Se me quita el miedo realmente a terraformar cuando veo cosas que hacen los compañeros. Y eso es positivo para todos, creo. Esto un pelín más largo. ¿Vale? Y a partir de aquí ya va a ir haciendo una curva. La curva va a ser realmente complejo porque si quiero que más tengan la equidistancia va a ser morir. O sea, va a ser súper difícil. ¿Vale? Esto debería... Se puede unir del tirón hasta allí, ¿sabes? Lo que te digo ya está. O sea, borramos todo esto. Ojo porque... Bueno, ya no tenemos el límite del mapa. De hecho, borramos, borramos, borramos y nos unimos ahí del tirón. Ya está. Partimos rectos en el tramo que nos deje. Vamos a intentar hacerlo más o menos equidistante. Aquí tenemos, por ejemplo, 72 unidades y unimos de vuelta aquí. ¿Vale? Si hacemos 72 unidades aquí, ¿qué pasará? No lo sé. Nos ha quedado un túnel ahí. También te lo digo. 72 unidades, más o menos. A ver, 72 aproximadamente. Y este va de vuelta hacia allí. Oye, ni tan mal. Ni tan mal. Vamos a corregir esto de vuelta. Lo ponemos expuesto. Por favor, que se vea ahí todo bien. Que se vea todo el cartón. Y esto, pues, debería tener una pendiente progresiva o exactamente la misma altura. Seleccionamos estos de aquí. ¿Vale? Train tracks. Estos son los que van subterráneos, con lo cual no aparecen. Bien. Por ahora sí. Control H. Esta altura es la buena. Bien. Vale. Y el resto, pues, podemos seleccionar quizá todo el tramo. O sea, del tirón, por ejemplo, desde aquí atrás. Me da un poco igual. Es todo absolutamente. Y hacemos que la altura sea progresiva en pendiente. Que no haya... Que se equiparen ambos dos, de hecho. Bien. Ahora sí que quedan bien puestos. Ahí tenemos una pequeña terraformación que, de hecho, ni siquiera me disgusta. Y el objetivo de todo esto es plantear un nuevo barrio de alta densidad por esta zona de aquí. Y que el tren se vea. Que sea funcional, que empiece a marchar, que se use, básicamente. Hemos corregido esto poniendo aquí una pequeña zona sobre elevada. Creo que incluso podemos traerlo más atrás. Este y este pueden estar así. Tipo terraplén. Y este y este más de lo mismo. ¿Verdad? Un terraplén ahí. Mucho más sencillito. Bien. Vale. Estupendo. 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 Va a partir un poco torcido. Pero eso me gusta. Estación hacia este lado. Hacia el otro lado. Habría que hacer una plataforma plana. Si no, vamos a poner la estación. Va a parecer que la hemos tirado desde lo alto de un sitio. Vamos a seleccionar la altura del ferrocarril, que es esta. Buah. Día de la terraformación. Eso es. Y todo esto corregimos así y así. Bien. Vale. Creo que ahora sí. Vamos a intentar tirar yo creo que más de avenidas. Un solito de agua me quedo seco. Me parecería súper interesante. Traer el tranvía hasta aquí. No sé muy bien cómo. Pero que el tranvía pase delante del ferrocarril me parece una cosa curiosa. Luego en el futuro incluso podemos llegar a integrar otro tipo de servicios. Esto no va a parecer perfectamente recto. Con lo cual lo que voy a hacer va a ser seguir realmente esta línea. ¿Vale? Voy a hacer un pequeño apartadero luego. Voy a alejarme un poquitillo más. Por ejemplo, de aquí hasta aquí. Esto mantiene la recta respecto al ferrocarril. Diría que sí. Diría que me lo parece por lo menos. Y esta se une de aquí hasta aquí. Podemos incluso hacerlo en dos segmentos. Hacerlo por ejemplo hasta aquí. Luego hacer una conexión doble. Que luego gestionaremos con el Traffic Manager. Para que esta gente tenga un acceso un poco más sencillo. Ocho unidades de ahí. Ocho hasta aquí. Ocho, ocho. Bueno, más o menos ahí va estando bien. Vamos a corregir esta altura. Estoy quizá esforzando de más en corregir alturas y desniveles. Justamente para facilitar la tarea que viene después. Porque yo puedo decir. Lo pongo así y ya está. Pero claro. Luego alguien viene y quiere trabajar ahí. Tiene serios problemas y es normal. Esta altura debería estar toda la del ferrocarril. Con lo cual en principio debería estar así. Más correcto. Bien. Vale. Bueno, pequeñas lomas. Eso me gusta. Estación de ferrocarril. ¿Cuánto tiene de ancho esto? Vamos a comprobarlo exactamente. Vamos a poner la más básica por ahora. Cosa que no me gusta mucho. No es lo idóneo. De hecho seguramente pongamos una en este lateral. Y otra en el lateral contrario. Está como a dos y pico. Dos y un poquitico. ¿Vale? Vamos a poner. No sé si tienen todas las calles que yo tengo. Esto es una cosa que cuidan mucho. Porque juraría que este tipo de segmentos no los tienen instalados ellos. Por eso en el capítulo de Ninox desaparecieron algunas. Algunas carreteras muy pequeñitas. Estas siguen existiendo. Con lo cual entiendo que estas sí que las deben de tener. Así que vamos a. Sí, además está veniendo con el network extension. Si no recuerdo mal. Con lo cual pequeño apartadero. Esto lo he aprendido de Ninox. Se lo he visto hacer un montón de veces. Bueno, no tantas veces como me gustaría. Porque los canales suyos los sigo. Pero no con la fidelidad que. Bueno, pues que. Que podía tenerles si yo no estuviese también subiendo contenido. Que al final me quita un montón de tiempo. Así que esto y esto. Así un pequeño apartadero. Bien, vale. Estamos a dos niveles distintos. Subís ahí. No sé muy bien por qué. Yo juraría que he dicho que todo esto estaba a la misma altura. Quizá me he hecho un poco así. Me he traicionado. Te lo digo también. A ver. Desde aquí hasta aquí. Nodos, nodos, nodos. Algún nodo aquí. Vale, ahora sí. Estación de ferrocarril. Hacia este lateral. Encajado casi casi perfecto. Casi casi centrado. De hecho. Muy bien. Podemos poner incluso otra por aquí. Creo que lo voy a hacer. Voy a mover esta un pelín hacia afuera. No mucho. Lo suficiente. Vale. Para que se quede más cerquita de esa línea. Estupendo. Podemos hacer que el apartadero integrase toda el área. Pues sería un detalle de pobreza, creo yo. Con lo cual vamos a intentar. Control Z. Vamos a hacerlo con autosnap para no perder la línea. Bórramelo. Va a ser más fácil así, pero de largo. Este crece un poquito. Espérate. A ver. Ahí estamos. Perfecto. Y este un poquito más. Muy poco. Lo suficiente para que encaje. Ahí estamos. Y estos van de vuelta. O sea, tal cual. No necesita mucho más. Hemos hecho como 8, si no recuerdo mal. Podemos hacer, por ejemplo, 5. Vale, 5 más hasta aquí. Nos va 7, 5 ahí. No es tan exactamente igual. Aunque el juego diga que sí, el ojo nos dice que no. Que eso está un poco mal tirado. Con lo cual alargamos este un pelín y este otro poquitito más. Y ya está. Suficiente. Me gustaría un montón poner otra estación hacia ese lateral, sinceramente. ¿Lo haré? No lo creo. Pero me gustaría. Vamos a ver. Podemos seleccionar todo ahora de golpe. Así en plan del tirón. Con construcción incluida. Por supuesto. Vamos a poner edificios. ¿Vale? Todo del tirón. O sea, todo entero. Sin auto-snap. Lo movemos un poquitillo. Muy poco. Para poder encajar ahora las subidas y bajadas del ferrocarril. Si no, va a ser un poco una historieta. ¿Vale? Este más o menos como por aquí. Yo creo que es distancia más que suficiente. Y quizá replicar esto en forma espejo en aquel lateral. Es que me gustaría que las piezas estuviesen mucho más cerquita. Pero como veis, no se puede. En fin. Cosas que pasan. Control-H. A esta altura. Gracias. Vamos a unir entonces esto de vuelta. Es un pequeño apartadero. Vamos a intentar hacerlo más o menos simétricos. Para que quede todo con un pelín mejor encajado. De aquí a este de aquí hay. ¿Cuántas unidades? 21 unidades. 20 unidades. ¿Hacemos 20 y volvemos? No. 21 y volvemos. Vale. Esto es. Y aquí hacemos 21 más y volvemos. O sea, hacemos 21 y ahí. 22, 21. Ahí estamos. Vale. Ahora con Moobit. Esto es que hay que hacerlo con Moobit. Porque si no se quedan siempre... Se quedan fatal igualmente. Pero por lo menos intentamos que se quede lo más normalizado posible. Este te viene para acá. Este te viene para acá. Y ahí tenemos la unión. Que es un ángulo bastante... Este es más abierto que aquel. ¿Por qué? No lo sé. Pero bueno. No cuesta mucho compensarlo. Bien. ¿En altura qué tal? Pues un poco como le ha dado la gana. Así que seleccionamos. Bajamos. Ahí estamos. Todo a ras. Bien. Tenemos la incorporación con el ferrocarril. Listo. Perfecto. Vamos a empezar un poco con alta densidad. Esta loma me parece a mí que al final la vamos a mandar donde yo te digo. Porque molesta un poco para construir. Y es un poco absurdo preservarla cuando realmente quizá no haría falta. Así que esto vamos a quitarle un pelín más. Vamos a hacer que la avenida sea fácil sacarla de ahí. De hecho, como os digo, con todo lo que hizo Checo en aquella parte, seguro que ha necesitado toneladas y toneladas de tierra y podrán haber salido perfectamente de aquí. Bien. Vale. Voy a hacer una unión un poco surrealista quizá. El tramvía habrá que verlo como lo encajamos ahí. No tengo nada claro, la verdad. Pero bueno. Eso es un problema para otra pela del futuro, como sabéis. Siete unidades. Bien. A partir de aquí deberíamos partir más o menos. Voy a marcar esta línea para que no se nos vaya muy lejos. Este lo marcamos. Este arrastramos para allá. Y así podemos más o menos centrar la avenida respecto a la anterior. Este es el puntito juraría. No exactamente. De hecho, debemos alargarlo nosotros aquí forzosamente. Vale. Continuar este así a lo largo. Y luego borrar el original para mantenerlos todos ahí vinculados. Este va fuera, este va fuera. Y conectamos de vuelta. Se han roto aquí un pelín. No. Es que ha aparecido un segmento que tiene que irse, que es este. Bien. Estupendo. Bueno. Poco a poco llegamos a todo. Esta unión es para acá. Y esta es para acá. Es como una especie de falsa rotonda donde se puede dar vueltas. O debería poderse dar vueltas. Ajá. Claro. Quiero decir. Así. Claro. Es una especie de falsa rotonda. ¿De acuerdo? El tranvía podría pasar por en medio. No me atrevo a eso. Sinceramente. Vamos a alinear ahí una madeja que no es de recibo. Con lo cual seguramente lo que tenga que hacer el tranvía sea más bien pasar por aquí. Esto es de trollebus. Si no recuerdo mal. Es tranvía. Es tranvía. Vale. Esto es tranvía. Pues yo creo que podemos hacer esto y esto. Sin ningún problema. Vamos. No. No me parece una cosa grave. Vamos a intentar alargar este un poco más. Buscamos la conexión con esta zona de aquí arriba. O tiramos una diagonal desde aquí por ejemplo para allá. Esta se va ciñendo un poco. Como veis. Yo creo que una diagonal desde aquí no tiene por qué estar mal. Además compartiríamos muy fácilmente la salida del tranvía. A ver exactamente qué nos plantea el juego. Cómo aparecería esto por aquí más o menos. A ver qué tal. Bueno. Como intersección para el tranvía es un pelín cerrada. Pero me gusta que haya una diagonal ahí. Que luego tratamos de encajar como sea. Forzamos aquí esta curva que entre respecto a la otra. Vale. Perfecto. Ya tenemos el tranvía integradísimo. Bien. Vale. Poco a poco. Vamos a hacer un poco de zoneo de alta densidad por este sector. No sé muy bien por cuál exactamente. Pero por algún sector habrá que hacer. Y esto vienen siendo calles del tipo peatonales. Con lo cual este se va a alargar un pelín más por aquí. Perfecto. No hace falta llegar tampoco hasta el final. Quiero decir. Hemos hecho 10 aquí. ¿Verdad? 10 más. Bueno. Pues 10 más por aquí también. No quiero tampoco guardar el layout demasiado. Este llega hasta la línea que no podemos ver. Pero que está ahí. Que viene siendo aproximadamente guía para vías. ¿Serías tan amable? No. ¿Verdad? 20 son. ¿Verdad? Son 20. Vale. Pues 20 más hasta aquí. Estupendo. Ya podemos seguir zoneando toda esta parte. Este se va a conectar del tirón allí de vuelta. Bien. El siguiente podemos incluso buscarle esta distancia de 20. Aunque veis que es un poquito más irregular. Así que no creo que sea una cosa que haga falta. Este podemos hacer lo que hacer. Por ejemplo. Vamos a hacer un poquito más distanciados. 12 para la alta densidad. ¿De acuerdo? Que no sea tampoco súper súper tirado encima. Y este de aquí. Pues puede continuar con alta densidad sin ningún problema. 12. No me digas. No me digas que tenemos 12 ahí. 12. Y inicio. Vale. Para volver a la altura normal. Esto se viene hasta aquí. Hasta el tramo recto. Que es este exactamente. Más o menos. Exactamente o no. Sí. Este es. Vale. Ahora borramos este tramo. Y este otro. Y hacemos que todo vaya encajando. Muy bien. Vale. No está mal. Quiero decir. A todos llorando ahí en casa. No. Te cargaste la ciudad. Bien. Vale. Está un pelín como separado. Esto es lo que no me gusta. Quiero que esté todo a 12. O sea. Quiero que el error que tenemos. Lo arrastremos por todo el mapa. Hasta que finalmente se compense. Con lo cual 12 aquí. Y este se une con una curva suave. Que buscará el nodo y lo encontrará muy fácilmente. En principio de aquí hasta allá. Bien. Ahí tenemos una zona de alta densidad. Para ir prosperando poco a poco. Seguimos este layout. O el otro. Hacemos cierres así. Creo que es más interesante. ¿Verdad? Este se puede cerrar también hasta aquí. Y luego seguirle el juego a aquel otro. ¿Cuánto tenemos aquí? Aquí tenemos 12. Bien. Pues 12 más serían hasta aquí. Esto es. Esta es la guía que quiero. Ahí. Borramos esto. Vale. Ni tan mal. Ni tan mal. Más conexiones hacia esta vía. Creo que no sería una mala idea. Creo que no. Vamos a tratar de mover este puntito un poco solo. Para que todo se encaje. Vale. Maravilloso. Bien. Pues nuevo layout para esta zona. Voy a cerrar un poquito también el que traemos por aquí. Que este lo hizo, si no recuerdo mal, Checo. Es posible. No. No me hagáis mucho caso en eso. Porque a veces. Bueno, a veces no. Es muy difícil saber quién hizo cada zona. Porque esto avanza bastante rápido. Y cada vez que cargo la partida todo ha cambiado. Entonces es muy difícil saber quién hizo qué cosa. Si esto lo hizo Checo. Si esto lo hizo el otro. En fin. Es complicado. No sería un detalle de pureza tremendo. Pero tremendo. Que esto encajase todo ahí a la perfección. ¿No? Yo creo que sí. No sé qué es lo que voy a tener que hacer para que esto encaje. Pero ya tengo una misión en la vida. De aquí hasta aquí. De aquí hasta aquí. De aquí de vuelta. Perfecto. Y de aquí hasta allí. Dios bendito. No lo puedo creer. Creo que sí. Sí. ¿Verdad? Casi. Casi, casi. Un pelín más. Un poquitillo. Ahí estamos. Madre mía. ¿Soy un mago? No, pero oye. Cuando todo encaja. La vida se ve otro color. Bien. Ahora este hay que buscarle el encaje con aquel haciendo una curva suave. Es que quiero poner un poquito de alta densidad. Porque no hay prácticamente nada. Va a ser alta densidad con ley anti rascacielos. ¿Vale? No quiero que se vayan muy arriba. Me gustaría que fuese como escalando poquito a poco. Esto al final se ha quedado como las pelotas. Básicamente. A ver. La guía para mí es esta. Por favor. ¿Puedes venir al rescate? ¿Es ahí? Ahí es. Este sí. Claro. El otro no. Antes no, pero ahora sí. Y esto pues incluso podemos continuar el layout un poquito para abajo. Doce unidades más. Aunque no tengo muy claro que esto se utilice. Y voy a dejarlo planteado ahí. O sea, tal cual. Sin más complicación. ¿De acuerdo? Me gusta un montón esta esquinita. Es casi, casi. Tiene el tamaño que debería tener. Equivalente con el resto de las otras zonas. No está mal. Y para las demás. Pues habrá que ver qué hacemos. Una conexión más aquí. Me parece complicada. Me parece no recomendable. Sinceramente. Creo que incluso poner otra por aquí tampoco haría mal a nadie. Eso es. Vale. Bueno, pues un layout con agua por aquí debajo. Voy a hacer como leal. Ahí. Lo hago como Bifa. ¿Te imaginas? Así. Bifa hace esto, ¿eh? O sea, no me parece mal, ¿vale? Pero Bifa hace esto así. O sea, es... A mí esto me duele. Me duele hacerlo y me duele verlo. Mira. En honor leal. Cuando veas esto, espero que te guste. Eso es. Mira. Mira, 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 mira. Claro. Es que esto Bifa lo hace así hace un montón de tiempo. De hecho, siempre que veo sus capítulos me llama muchísimo la atención. Pero es una forma eficiente. Desde luego que es eficiente. Bonita. Ya no me gusta tanto. Bien. Vamos a crear entonces aquí un pequeño barrio nuevo. Vamos a definirlo por aquí. Vale. El barrio. La estación es que me gustaría que la estación, claro, pues tuviese tráfico en el futuro. ¿Cómo de grande lo voy a hacer? Pues un poco más grande. No quiero tampoco pasarme. Plaza Cela. No. No. Plaza Cela no. No sé qué pondré exactamente ahí. Vamos a verlo. Vale. Plaza Cela. Dios bendito. Qué nombre más feo. ¿Tenemos energía? No. Pero tenemos demanda de todo tipo de zonas. Con lo cual vamos a empezar con el setup este básico. Dos parques triangulares para decorar. Que a mí me encantará hacer parques triangulares. Y luego vamos a ver qué hacer con ellos. Eso es un problema. Eso te ríes ahora. Pero es una historia. Yo con los parques triangulares tengo una larga historia y no es precisamente buena. Son 15. Vale. Pues 15 más 30 vamos a hacer hasta aquí. Hasta este puntito. Que cruce por encima de la carretera. Claro que sí. Tengamos ahí varios niveles. Me parece interesante porque además ahorramos que todo el mundo te haya que cruzar exactamente por la misma zona. Bien. Todo esto. Zona comercial. Perdón. Las leyes del distrito. Lo primero. Si no la learemos un huevo. Esto es un distrito tipo verde. Bien. Esto tiene comercio local. Así como super hippie. Todo bien. Y las leyes del propio distrito son reciclaje. Parques y ocio. Fomentamos la educación. Transporte público gratuito. No. Porque es un robo al final para nosotros. Quiero decir. Es un palo. Viviendas de última generación. Antirascacielos. Y fomentar el ciclismo. Creo que sí. Todo es eso. Lo que queremos poner. Bien. Vale. Pues nada. Vamos a empezar a zonear esto así un poco del tirón. Porque como os digo. Son zonas que en principio son de comercio local. Con lo cual no son de ser edificios muy altos. Y además entre que hemos encajado. Bueno. Esto se ha quedado un poco roto. Pero saldrán edificios distintos. Y no me parece mal. Como he puesto la ley antiarrascacielos. No deberían ser edificios que escalen mucho en la vertical. Habría que verlo luego. Pero no deberían verse como muy muy altos. Habrá que estudiarlo. Habrá que verlo más adelante. Porque quizá la idea es una. Y la resolución es otra distinta. Así que habrá que llevar cuidado. Y aquí unas poquitas de oficinas. Que creo que no hay en la ciudad prácticamente. De hecho no hay ninguna. Bueno sí. Esas poquitas que puse yo por ahí. Tiradas de aquella manera. Bien. Dios. No. Esto no. Esto no. A ver. Pendientes sí. Dobles no. ¿Vale? Este escalón me parece razonable. Porque este escalón por lo menos permite que esta zona no tenga ese salto tan brutal. Es un poco bruto. Ostras. Pues es un poco exagerado. Vamos a bajarlo ahora que no hay zoneo todavía. Para que quede más progresivo. Y esto lo bajamos un pelín. Que la bajada sea. Pues a ver. Esa pendiente me parece hasta razonable. Son creíbles. Yo muchas veces quizá trato de hacer las cosas demasiado demasiado planas. Y tampoco son el reflejo de la realidad. Pero bueno. Esa es la idea cuando lo hago. Luego que quede fiel o no. Pues ya es otra cosa. Esta zona de aquí. Si yo fuese el que me toca seguir jugando. Seguramente seguiría creciendo todo esto por acá. Y pondría un poquito de baja densidad también. Bueno. Pero como no me toca a mí. Pues. No lo sé. Más comercios. Creo que sí. Piden un montón. Con lo cual esto puede ser una zona comercial. Pero sin ningún problema. Estas de aquí habrá que ver. Parquecitos. Zonas comerciales. Habrá que ir. Bueno. Pues viendo exactamente qué. Esto vamos a ponerlo así. Para que no moleste mucho a los vecinos también. Y son 28 minutos de episodio. Bueno. Está mal. Hemos conseguido por lo menos integrar el ferrocarril. Me gustaría que hubiese una línea compartida. Por lo menos. Este está bien situado. Bueno. Bien situado. Ya me entendéis. Más o menos bien situado. Unimos esto de vuelta. De aquí hasta allí. Eso es. Y esto. Pues vamos a unirlo. No va a quedar bonito. No va a ser. Seguramente. De hecho tendrá que estar en un tramo sobre elevado. Para que consiga por lo menos unirse. También. A ver. Elevado y elevado. Bien. En la catenaria. ¿Qué tal? Pues ahí. Es un poco feo. La verdad. Creo que eso es lo mejor que podemos hacer. Seguramente. Para esta zona tan tan justita. De lo mejor que podemos hacer. Sea esto. Tenemos esta línea. Mira. De esta línea que entra ahí del ferrocarril. Va como a ninguna parte. Porque esta no se puede conectar. Con lo cual no podría recibir trenes. Y esto. A ver. A ver. Un momento. Un momento. Quiero que vaya a ras de suelo. A ver. A ver. Fuera. Bien. Vale. Ras de suelo. Creo que deberíamos hacer una conexión. Que por lo menos esto se puede utilizar. No sé. Va a quedar una marranada. Lo bueno es que no he activado el tema de poner catenarias. Y no hay nuevas catenarias. Pero que puedan los trenes cruzar ahí. Me parece una cosa medio decente. Tenemos primera línea de ferrocarril. Estupendo. Que va hacia ninguna parte. Porque aquí no va a haber mucho tráfico. Como sabéis. Pero no importa mucho. Porque ya en el futuro veremos. Vale. Va creciendo todo. Que no está mal. Me gustaría. Bueno. Ese ferrocarril. Yo creo que lo podemos dejar ahí por ahora. Para seguir trabajando en el futuro. Falta el agua. Por supuesto. Voy a seguir por las carreteras. Esto ha sido una coña. Pero yo es que luego lloro. Cuando estoy por las noches. ¿Sabéis? Esto no está conectado a ningún sitio. ¿Qué me dices? Bueno. Ese fallo. A ver. A ver. Hijo mío. Hijo mío. O sea. Si no vuelve. ¿Qué hace el tren? ¿Se queda ahí para siempre o cómo va? Claro que sí. Esto así mucho mejor. Bien. Estupendo. Luego veremos a ver cómo cotamos esta zona de aquí. Como os digo. No tengo mucha idea. Lo que me gustaría sería quitar también para ir siguiendo con esta fiesta. Esta historia de aquí. Esta zona industrial que se vaya toda afuera. Porque es una zona industrial que creo que no se recibo. Así que todo esto para afuera. Este vertedero se va también. O sea. Lo borramos del tirón. Borrar. Borrar. Vale. Estos edificios. Tenemos puesto un mod por lo visto. Que bien los convierte en históricos. Pero hace que no hagan de spawn. Aunque quites la zona. Estos edificios obviamente deberían desaparecer. Seguro. Esto es una pequeña comisaría. Que hay un cadáver dentro. No sé. No sé. Yo ahí ya no me meto. Vale. Si hay cadáveres en la comisaría. No sé. Si quizá deberíamos hacer algo con eso. Vamos a intentar también. Ya que estamos. Y esta zona ha desaparecido del tirón. Es que tiene esta mancha tan rosita. Así que se crea. Es un poco fea. Nodos solo. Por favor. Nodos solos. Y también estos incluso. Yo creo que sí. Es apropiado seleccionarlos todos. Esto marcamos. De hecho hasta aquí. Y esto de aquí. Pues casi casi que es que también. No quiero marcar el de la carretera grande. Porque quizá le liamos un montón. Pero quiero compensar esa altura. Respecto a este terreno también aquí. Vale. Ahí estamos. Incluso el mu. No sé dónde va este pobre. Señor. Está bien. Dios. Está volando. Es un camión de basura por ahí volando. Hay alguno más que están volando. He visto alguno más por ahí. Se ha convertido en gaviota. No. Mira. Uf. Se va a quedar así todo. Es bonito. Dios bendito. Esto es citis. A veces cuando te reformamos. Cuando cambiamos cosas con Mubit. Podemos decir que bien bien del todo. A lo mejor no le sienta. No sé. Lo ves todavía. Es que lo sigo viendo volar por ahí todavía. Es raro. Pero es divertido. Ya está. No pasa nada. Vale. Corregimos esto un poquito. Las alturas. Compensamos ligeramente. Y así esta zona que me gustaría incorporarlo. Un montón al muelle. Pues ya va teniendo su poquito de importancia por aquí. Sí que debemos cambiar estas calles. Por las que hemos hecho también por allí. Que eran si no recuerdo mal estas. Que son un pelín más anchas. Vale. Y la zona interior ya la podemos dejar así. Un poco más estrecha. Me gustaría poner por aquí un astillero enorme en el futuro. Aunque quizás sea un poco pronto para que eso llegue. Espérate. Porque. Estas pobre gentes. No. No quería hacer eso. Perdonadme. Un momento. No sufráis. Que esto viene allá arriba. Me voy a bajar esta carretera por debajo de la altura del agua. Claro. Y obviamente pues. Sus cosas. No nos metemos con ellos. Quiero decir. Los queremos igual. Aunque vuelen a veces. Aunque a ratos vuelen. Bien. Esto está compensado más o menos así. ¿Qué tal? Queda plano perfectamente. Casi casi. Esta zona está un pelín como escondida. Dios bendito. ¿Qué pasa con ese agua? ¿De dónde viene? De aquí. Se está vaciando esto. Por Dios. De la teresa fosa. Le hemos dejado. Con salida. Es un horror. No es difícil. Quiero decir. No hay más que hacer esto. Vale. Que deje de aparecer agua por ahí. Por aquí tenemos un punto de spawn de agua. Ahí lo tenemos. Vale. Aquí tenemos otro. Este. Yo creo que si lo quitamos. Tampoco es mala idea. Sabéis. Porque está ahí un poco. De aquella manera. Y la zona de Checo. Me gustaría. No sé si igual le guardamos un poco el área. Pero yo creo que aquí un laguito. Le pega. Que te cagas. Como os digo. No tenemos ningún tipo de restricción. A la hora de construir. En la zona de los demás. Sencillamente se trata de. Sin ponernos la zancadilla. Un poco sí realmente. Porque es divertido ver. Como los otros también sufren. Y se adaptan a la ciudad. Pues ir haciéndola entre todos. Como hemos quitado aquí. El tema de la basura. Me gustaría un montón. Llevármelo a un sitio. Donde podemos empezar a reciclar basura. Como si no hubiese un mañana. O sea. Como si estuviésemos locos ahí. El tranvía da la vuelta aquí. Esto lo hizo Nino. Entiendo que es una cosa provisional. Porque no tiene mucha. Bueno. No tiene una integración. Que digamos. No sé cómo explicarlo. Vamos. Queda feo. Está feo. No es por su culpa. Porque así tienes. Es un mierdote en ese aspecto. Y los tranvías no dan vueltas. Así que lo tuvo que hacer el hombre así. Lo cual respetamos un montón. Pero habrá que cambiarlo en el futuro. Y vamos a intentar alargar esto un poco más. Y crear un tema aquí. De reciclaje de basuras. No soy yo tampoco especialista. Pero creo que las áreas industriales. Pues tampoco necesitan tener mucha personalización. Con lo cual. Ahí cerramos ese tramo. Perfecto. Vamos a hacer incluso uno más. Hasta la zona final. Para que los vehículos tengan una buena conexión. Aunque quizás son demasiadas conexiones. También te lo digo. Esto al final. Pues es. Es casi peor. O sea. Demasiadas conexiones. Es mal. Hay que tener las justas. Ni más ni menos. Vamos a crear entonces aquí. Esta zona de reciclaje de basuras. Con zona industrial. Por supuesto. O sea. Tipo de. Este tipo de. No le voy a decir. ¿Verdad? Ja ja. Estos están. Mira. Vamos a invertir algunas. Esta va para allá. Esta va para aquí. Esta va para allá también. Y esta va de vuelta. De salida. Perfecto. Y que además son de un solo sentido. Con lo cual camemos este. Camemos esta para que todo se integre. Bien. Pues eso. Una zona de reciclaje. De reciclaje. De procesado de basuras. No reciclaje. Porque la basura a veces se recicla. Otras veces no. Esto depende de lo que quieran hacer ellos ya. Me refiero al propio juego. Bien. Tenemos aquí la paralela. Perfecto. Borramos todo esto. Que era sencillamente una guía que he propuesto. Para poder seguir el terreno sin irnos muchísimo. Y creo que que los vehículos vengan y se vayan. Por el mismo lado que han venido. No es la peor idea del mundo. O siguiendo una única ruta de salida me refiero. Esta viene hasta aquí. Perfecto. Borramos el tramo que hemos puesto de más. Esta se une de vuelta hacia aquí. Tres metros no. Cero por favor. Hasta ahí. Y hasta ahí. Bien. Maravilloso. Bien. Para la zona interior. Creo que estas nos bastarían. Vamos a ver donde colocamos el mamotreto principal. Que viene siendo este de aquí. Que no es precisamente pequeño. De hecho podemos colocar un par de ellos. Son 100.000. Esto se paga fácil. Y que haya un montón de procesado de basura. Me parecería súper interesante. Para evitar que se nos amontone toda la porquería. Así que de hecho creo que también. Seleccionar toda esta zona y ponerle exactamente el mismo nivel. No sería ninguna tontada. Porque si no nos va a quedar un poco de aquella manera. Va a quedar como con subidas y bajadas. Y eso no es lo más apropiado. Control H. Esta altura. Todo bien. Estupendo. Bueno. La que sea no importa. Aunque sea más o menos estable. Control H. Tú aquí. Te vienes aquí. Control E. A ver. A ver. Seleccionamos. Control H. A esta altura por favor. Vale. Ha subido. Bien. Ya se compensa. Maravilloso. Ahora podemos venir con la herramienta de terraformado. Más de lo mismo. Y corregir este desnivel. Que es un poco. A ver. Llega hasta el cerro de Checo. Espero no guardarle mucho el cerro. La verdad. Le he puesto esto aquí. Quizá un poco cerca además. Pero no sé. Vamos a suavizar lo del tirón con la herramienta. Creo que va a ser lo más eficiente. Vale. Corregimos todo esto. Suavizamos al máximo. Y así perdemos. Eso es. Las pequeñas irregularidades del terreno. Bien. Como esta es la zona de procesado. Básicamente. Me gustaría. Que se viese todo como así. En plan asfaltado. Vale. Creo que estas carreteras. Incluso. Tengo yo preferencia por esta. No sé muy bien por qué. Porque se ven negras creo. Bien. Vale. Esto. ¿Se puede unir ahí de vuelta? Pues sí. Lo necesita. Creo que tampoco. Podemos incluso venir desde aquí hasta aquí. Ya está. Y empezar a poner lo que vienen siendo los centros. Hay unos distintos. ¿Cómo se llaman estos exactamente? Un pertenejo vamos a poner. Centro de transferencia de residuos. Vale. Pues habrá que poner unos pocos. Estos por ejemplo. Pueden estar hacia esta zona de aquí. Sin ningún problema. De hecho deberíamos yo creo de poner varios. Estos no generan casi contaminación. Generan contaminación. Pero no tanta. Podemos colocar creo que uno en la zona portuaria. Aquí tranquilamente. Donde partíamos al inicio. Por ejemplo. E incluso. Estas zonas no le llegan las basuras. Eso habrá que repasarlo. No quiero contaminar mucho. El mapa sabéis. Entero. Vamos a poner aquí un poco. Un mix de cosas. ¿Vale? Para que todo esto se vea. Pues como una zona de procesada de basuras. Donde más o menos hay cierta densidad. Hay cosillas. Hay cosillas. Esto por aquí. Y esto continúa un poco más para arriba. Estupendo. Esto ya ves tú. Qué tontería. Qué mamarrachada. Haberlo puesto por ahí. Cuando podemos juntarlo un poco más. Seguir esta cuadrícula. Que a veces es imposible de seguir. Pero que realmente está ahí debajo. A ver. Quizás sea este el mejor punto para tirar. No estemos seguros. Quitamos el snap de todo tipo. Salvo de cuadrículas. Para poder ceñirnos a este otro. Claro. Vamos a pasar justito por el edificio. Vamos a dejar los márgenes mínimos. Que además no pintan absolutamente nada. Vale. Un edificio aquí. Maravilloso. Bien. Vamos a poner un pequeño vertedero. Como os digo. Es una zona de trarrado de basuras. Que tampoco es que digamos. Que peleamos por la máxima eficiencia. Sino por darle un poco como de complejidad. Que se vea todo esto llenico de cosas. Básicamente. Esa viene siendo la idea. Un poco. Un poco infantil quizás la idea. También. Te lo digo. Pero no me importa mucho. Un par de vertederos. Cerquita del cerro. Bueno. Esa cara del cerro. Debería estar más bien. Deshabitada. Entiendo. Vamos a poner uno. Agrupado también. Hacia aquí. Vale. Excepto reciclaje. Quizás incluso. Míralo. Cabe ahí justísimo. Estupendo. Podemos incluso. Creo que. Mi objetivo. Básicamente. Es que al final. Se vea que las carreteras. Pues siguen los edificios. Lo máximo posible. Este puntito. Queda conectado por ahí. Lo cual es maravilloso. Muy bien. Y este queda un pelín sobre elevado. Quizás habría que corregir eso. Porque aquí tenemos una altura. Pues un poco. Un poco chunga. La verdad. Y deberíamos corregirla ligeramente. Creo que sí. No sé si lo hago del tirón todo. Que va a pasar. Se va a quedar el desnivel por allí. Maravilloso. Pero justamente esto es lo mejor que nos puede pasar. Seleccionamos quizás este puntito. Lo bajamos luego un poco. O sea. Estos tres. Y los tiramos así de abajo. Para que la pendiente sea más progresiva por ahí. Incluso podemos ir más atrás todavía. Y hacer que la pendiente sea más progresiva todavía. Bien. Madre mía. Está reformándolo todo. Vamos a seleccionar ahora de vuelta este puntito. Control H. Altura original del terreno. Bien. Perfecto. Perdemos desniveles y cosas feas. Vale. Más edificios. No me gusta eso. Me gusta nada. Vamos a poner una zona de parking. Me parece una cosa decente. Porque al final aquí. La gente tendrá que trabajar de alguna manera. No sé cuál es el mejor sitio que podemos hacer para unos parkings. Podemos ponerlos, por ejemplo, conectados aquí sin ningún problema. Y luego unirlos de vuelta de este sector a este. Por ejemplo, y de este otro hacia este otro. Tenemos vías de un solo sentido. Lo cual quizás no es lo más recomendable. Pero creo que no está mal del todo por ahí. Sé que debemos ponerle, obviamente, lo que vienen siendo las etiquetillas estas. Porque si no va a tener que ponerle a alguien por mí. Y eso está feo. A ver si nos podemos hacer un pelín más de zoom hacia el interior. Más o menos por aquí. Se quedan como torcidas. No tienen... Está como ligeramente torcida porque sigue la cuadrícula original de Cities. Y no esta otra. Pero bueno, no pasa nada. Estas ya en principio deberían estar bien orientadas. Ponemos otra más por aquí. Creo que llegamos al final con una de estas quizá. No, se nos ha quedado un pelín demasiado grande. Bueno, podemos poner estas. Y siempre podemos poner las zonas para gente con problemas de movilidad. Por ejemplo. Vale. Vamos a poner... Hombre. Yo creo que trabajadores con algún tipo de... Es que no sé cómo... No sé cuál es la forma correcta de decirlo. La verdad. No quiero ofender a nadie. ¿Se puede decir discapacidad? No lo sé. No lo sé. Sinceramente. No tengo ni idea. Pero bueno, pues con dificultades para moverse. Básicamente dificultades del movimiento. Vamos a poner aquí una zona chiquitita. Y ya está. ¿Vale? Una pequeña zona parking. No me parece mal. Vamos a poner aquí algún tipo de edificio. Se me está yendo esto de las manos. 40 minutos. Madre mía. Un poco se me está yendo así. Vamos a intentar salir desde aquí con este tipo de vía. Para hacer luego una integración hacia la zona interior. Eso es. Por ejemplo. Ahí puede estar conectado. Maravilloso. Este va de vuelta aquí. Se une. Se une pedindo hacia arriba. No importa mucho. Lo que me gustaría es poner un tipo de oficina o algo así. Que quiera representar que es como un centro de coordinación. O algo por el estilo. No sé muy bien qué edificio nos podría servir para eso. Tenemos pequeños almacenes. Creo que estos tampoco estaría mal. Quizá incluso utilizar unos pocos. Porque le dan como ese toque de. No sé. De zona de procesado al final. Estos están demasiado juntos. Necesitamos integrar un edificio entre medias o algo. Pero es que no quiero comerme todo el tiempo por otra parte. Dilemas absurdos míos. Vale. Perfecto. Oye. Ni tan mal. Este cerrado para acá. Y este puede cerrarse tan claramente hacia arriba. Y ahora vemos cómo distribuimos los elementos. Ahora se trata de jugar un poquito como al Tetris. Básicamente. Poner las cosas más grandotas en el medio. Y las más chiquititas por los laterales. Eso es. Este vertedero está aquí puesto bien. Bueno. Encajar encaja. Me gusta. Nada. Ya está lleno. Pues ahí se va a quedar. Mala suerte. No se puede mover de sitio ahora. Se podría mover. Pero podemos hacer una historia ahí curiosa. Tema de basuras. Vamos a ver. ¿Qué más tenemos? Tenemos estas centrales que sirven para quemar las basuras. Que no estaría mal que estuviesen más o menos. No sé. Cerquita de lo que vienen siendo los vertederos. Habrá que ponerlas y quizá luego desplazarlas. Eso es. Generan humos. Contaminan ligeramente. Pero no importa mucho. Mira. Ya se ha vaciado esto. Pues por favor quítemelo de ahí. Vale. Gracias. Es que se me ha quedado como súper cerquita de la otra zona. Y entiendo que estos podrían estar más bien hacia estos laterales. Por ejemplo. Este vertedero aquí va a encajar justísimo. Se queda un pelín mal tirado ahí. Con lo cual vamos a poner hacia este lateral. Es lo malo. Sigue cuadrícula. Y siempre cuesta un huevo colocarlos ahí. Bien. Maravilloso. Wonderful. Edificios. Edificios. Y claro. Si pongo uno de estos. A mí me refiero a un tipo de edificio de estos. Pero eso va a ser una cajada. Quizá por ejemplo. Las oficinas les afecta estar sequitadas con basuras. No lo tengo claro. Una pequeña zona aquí de oficinas. A ver qué tal. El agua por cierto. Antes de que me vaya. Porque si no me iré sin ponerla. Tendrá que hacerle otro compañero. Y eso no es de recibo. Así que agua para esta gente. Por aquí. Por allí. Y está conectado. Yo con todo el cuidado ahí por debajo de la calle. En fin. Son manías. Tampoco es una cosa esa imprescindible. Esto es. De aquí hasta aquí. Y de aquí hasta allí. Ojo. El agua. La disponibilidad de agua ha vuelto a bajar un montón. Pues otra torre al canto. En la zona esta de granjas. Mira. Encajai perfectamente. Pues maravilloso. Me parece además bastante increíble que esté por allí. Esta zona que hemos empezado a hacer. Ya ha empezado a crecer. Lo cual está genial. Además como veis. Va a escalar en altura poquito a poco. Para que tampoco sea una cosa súper abrupta. Y aunque aquí no llega ni piter. Porque no llega el tranvía y además no tenemos energía eléctrica. Cosa que es una un poco una cagada. Voy a dejar la propuesta. Para que no tenga que hacer otro compañero. Como os digo. Pues esto es una marranada así. Bien. Vale. Estupendo. La zona de procesado de basuras. Creo que la vamos a dejar por ahora así. Estos pequeños edificios. Mira. Me gustan. Buscaba algo así. Quizá podamos incluso borrar estos. Marcarlos como históricos. Sería interesante para que no desaparezcan. Y se queden todos como bastante uniformes. Vale. Y así parece que estamos por lo menos procesando las basuras ahí. O algo. Centro de reciclaje. A ver dónde podríamos encajar alguno. Este es demasiado chiquitico. Este aquí podríamos quizá poner alguno. Bien. Es cuestión de buscar el encaje. No sé muy bien dónde van las cosas. O sea. Mira. Maravilloso. ¿Qué almacenamos aquí? Basura. Claro. Es que aquí. ¿Qué almacenamos? Yo qué sé. Me da ahí un poco igual. Vamos a poner algo bastante improbable por ahora. Que por ejemplo sea plásticos. Por ejemplo para reciclaje. Me parece una cosa además hasta cierto punto creíble. Guardar y plásticos. De agua deberíamos tener conexión. Ahora sí ya tenemos conexión para todo. Muy bien. Pues voy a dejar aquí el capítulo. Siguiré trabajando en esta zona como os digo. Porque tampoco quiero dejarla así y ya está. Pero no quiero tampoco hacer capítulos especialmente más largos que los demás compañeros. Porque si no sería un poco abusar. Que además yo tengo un capítulo de cada dos. Ya me parece suficiente abuso. Así que tenemos nuestro pequeño área de reciclaje de basuras. Tenemos nuestra pequeña zona de alta densidad. Que empieza a crecer poquito a poco. Vamos a poner yo creo que una. Bueno. En un vehículo cualquiera nos podemos botar una vuelta. Incluso alguno de estos que parten por aquí. Que va a cruzar por delante en la rotonda de Alessandro. A ver dónde podemos seguir a un vehículo. Mira. Este de basuras. No. No lleva basuras farmacia. ¿La farmacia dónde está? Mira. Pues está bastante integrada ahí en todo el centro. Vamos a hacer un par de cruces. Me gusta eso. En fin gente. Yo me despido. Nos vemos en el siguiente. Que sea dentro de muy poquito. Muchísimas gracias por verlo. Por supuesto. Como siempre. Y hasta pronto. Y hasta pronto. Y hasta pronto. Yo al final. O sea no llegamos. Tela, tela. Todo lo que hay. Dios bendito. En fin. Adiós. Tela, tela, tela. Tela, tela, tela. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.